Tan solo un cachito, un cachito de tu sol Tan solo un adicto, un pedacito de tu luz Yo me caería al suelo, me pondría ansia por ti amor Tan solo un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Pedirle a mi cabeza que deje de pensar en ti Es casi como pedirle a mi corazón que deje de latir También no olvides eso, no nos repitas eso, te pido amor Tan solo un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Chiquitita de mi corazón Soy un adicto de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Soy un adicto de tu corazón